Música Yo he empezado en la boca por el primer mes Yo he hablado en el pobre por el primer mes Que yo he dicho que el cielo por el primer mes Estas enamoradas por el primer mes Te pintaste los lágrimas por el primer mes Que yo he hablado en el pobre por el primer mes Que yo he hablado en la boca por el primer mes Que yo he hablado en el pobre por el primer mes Que yo he hablado en el pobre por el primer mes Que yo he hablado en el pobre por el primer mes Que yo he hablado en el pobre por el primer mes Que yo he hablado en el pobre por el primer mes Que yo he hablado en el pobre por el primer mes Que yo he hablado en el pobre por el primer mes Que yo he hablado en el pobre por el primer mes Que yo he hablado en el pobre por el primer mes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!